¿Qué tal chicos? Estamos en un nuevo video de Esteban ProGamer y como ven, digo de Carlos Zambrano Agul Aquí estamos, voy a encerrar en la biblioteca, me lo que hacen ruido Y pues chicos, estoy con mi skin de Mike, no se ve porque tanto no está Mike, pero fue mi primer youtuber favorito Y esto, a ver, a ver si no, 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 a ver si no Con jugadores, que ven en esta casa nueve, en una, un juego de Dios vs. No, vs. Pro vs. Hacker y vs. Dios Bueno chicos, voy a dar un pequeño corte hasta que termine con las ventanas Bueno chicos, ya casi voy terminando con las ventanas, voy a dar otro pequeño corte hasta llegar por allá Bueno chicos, ya termine con las ventanas Pues no me dejo tanto, solo que me olvide de, 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 de dejarle el corte Bueno chicos, al fin, ya vamos a terminar la casa Y, solo me he visto el suelo y el techo con las lampaditas Que tengo acá, men Con estas lampaditas, tengo que, aquí Estas Que la negra no puedo utilizar Con estas lampaditas, con estas lampaditas Con estas lampaditas, con estas lampaditas No, no se, no se dan cuenta que mi hermano, Carlos Perro Gamer, tenía un lampaditas sobre mi burro model Suscríbanse, suscríbanse al canal de Ruff Ruff, Rafael Alayo 15, Valencito IT y Carlos Perro Gamer Y por supuesto, mi canal Que, estoy grabando ahorita Bueno chicos, voy a dar un poco Bueno chicos Si ustedes lo pidieron, bueno Bueno, yo no leo comentarios Adiós Pero, como Como Yo quiero Como ustedes quieren Ahorita termino con las palestitas Y los vamos a jugar ¿Saben que? Digo, por eso no Por eso no Por eso no Por eso no Entonces, con esta lanita Por todo el diamantito ¿Saben? No Ahorita termino con el diamantito Digo, ahora No Número No 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 Voy a hacer un pequeño corte hasta llegar a No vs. Pro vs. Hacker vs. Dios No lo he probado Muy bueno, voy a hacer un corte